Y gracias también al gobernador de San Luis Potosí, quien además es presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, el gobernador Juan Manuel Carrera, a quien saludo. Gobernador, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muy buenos días, Alejandro. Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos. Igualmente, gobernador. Bueno, pues, 10 gobernadores decidieron ayer no participar más en Conago. Es casi la tercera parte de los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores que ahora le toca presidir. Hicieron un reconocimiento a su gestión al frente de Conago, gobernador Carreras. Y ahora, ¿qué sigue? Pues mira, seguir trabajando. Yo creo que lo más importante es reconocer que entre los estados y la federación, independientemente de cuál sea la herramienta que se utilice para ello, existe una agenda que estamos tratando todos de resolver en el marco de una emergencia que está viviendo el país. Estamos, avanzamos creo que mucho en el tema de salud, con el tema de la semaforización, que creo que se tiene hoy por hoy un mejor instrumento y un mejor lineamiento para poderlo abordar conjuntamente. Y también ahora está el tema económico, ¿no? Yo creo que el tema tanto de los recursos fiscales como de cómo vamos a superar eventualmente lo que tiene que ver con la crisis económica que está viviendo el país. Entonces, me parece que esos son fundamentalmente los temas y hay que seguiros abordando, independientemente de cuál sea el mecanismo o la forma que se tenga, ¿no? ¿Cuál es el sentir, el ambiente entre los 22 gobernadores que permanecen en CONAC? Pues yo creo que es un ánimo de trabajar, ¿no? Me parece que todos entendemos que no todo se puede resolver a través de este foro. Me parece que hay agendas que tienen que ver con asuntos muy puntuales, muy específicos de cada uno de los estados. Y ahí me parece que lo que creo que se tiene que abordar es directamente por cada gobernador. Pero cuando se trata de una agenda común, pues es un instrumento de diálogo, evidentemente plural, y en donde no es fácil construir acuerdos, pero siempre hay que intentarlo. ¿Está fracturado el diálogo con el presidente, con el gobierno federal? No, yo te diría que hay algunos gobernadores de manera específica que lo expresaron así el día de ayer, bueno, pues que no se sienten satisfechos por muchas de las respuestas que ha obtenido por parte del gobierno federal. Si es su punto de vista, es respetable y nada más. Ahora, con la salida de 10 de sus integrantes, la CONAGO pierde algo, pierde presencia, pierde fuerza, pierde capacidad de diálogo, de negociación con el gobierno. Mira, lo óptimo es que participemos siempre todos, pero bueno, si no se da esto, me parece que al final de cuentas sigue siendo un espacio válido de interlocución para construir agenda que tiene que ver, reitero, con los temas públicos que están ahorita actualmente en el ambiente del país. Está el tema sanitario, está el tema económico, sin duda está también, por ejemplo, cómo seguir impulsando el tema educativo en un ciclo escolar inédito, que es el que estamos iniciando ahora a distancia. Entonces, me parece que lo que tiene que seguir es seguir trabajando. Y bueno, esperar, al final de cuentas, los espacios para todos los estados ahí están, seguirán estando y bueno, los que los representamos, eventualmente cambiamos y también podemos cambiar de parecer, así que yo creo que este es un tema fundamentalmente de respeto en el marco de lo que es nuestra democracia. ¿Los 22 que quedan ahí van a seguir? Pues sí, digo, vamos a seguir trabajando, así nos vamos a seguir convocando entre todos y yo espero que entre todos sigamos impulsando esta agenda que acabo de comunicar. De acuerdo. Gobernador Juan Manuel Carreras, gracias siempre por estar disponible para platicar con nosotros. Al contrario, Alejandro, un saludo a ti y a todos los autores. Buen día, buen día.